En octubre las noticias se movieron rápido. El 1 falleció el historiador Miguel León Portilla a los 93 años, quien había estado internado desde la primera quincena de enero de este año. Quien fuera Premio Nacional de Ciencias y Artes 1981 fue uno de los historiadores más reconocidos de México, sobre todo por su trabajo de rescate, entendimiento e interpretación del pensamiento, literatura y cultura náhuatl. El 3 de octubre amigos, familiares, personalidades de la cultura y funcionarios se dieron cita en el Palacio de Bellas Artes para rendirle homenaje. Sus restos descansan en el Panteón francés. El día 2 en el Estado de México, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decretó la segunda alerta de género por desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. El mecanismo fue emitido para siete municipios del Estado, en donde, entre 2012 y agosto de 2018, se habían reportado la desaparición de 5.108 mujeres y niñas. Tras una gran polémica, el 13 de octubre en Baja California se realizó una consulta ciudadana para la Ley Bonilla, que permitiría ampliar el periodo de mandato de Jaime Bonilla de 2 a 5 años. Se instalaron 250 casillas en 17 distritos. El 28, la Suprema Corte negó la suspensión de la ley, después de que Francisco Vega, el entonces gobernador de Baja California, interpusiera una controversia constitucional en contra del decreto. Y finalmente, el 4 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador dijo que respetaría la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de considerar inconstitucional la ley aprobada en el Congreso de Baja California. El 3 de octubre, Eduardo Medina Mora renunció como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La abdicación la anunció al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, a través de una carta. Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer los motivos, pero consideró que su decisión es para atender denuncias en su contra. No sé si una o dos cuantas denuncias que se han interpuesto y que están en manos de la Fiscalía General de la República. El día 17, por lo menos en tres horas y media, se registraron diversas balaceras en zonas de la capital de Sinaloa. Esto tras un operativo en el que se capturó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ese acto provocó balaceras y quema de vehículos por toda la ciudad. El operativo dejó como saldo ocho muertos. En la noche, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la liberación de Ovidio Guzmán para proteger vidas. Ese mismo día, 49 internos del Centro Penitenciario Aguarutu de Culiacán aprovecharon la visita de familiares para provocar un motín y huir. Al día siguiente, Culiacán amaneció como zona de guerra y los habitantes dijeron que era la primera vez que el cárter del Chapo atacaba indiscriminadamente a los civiles. El 20 de octubre, Eduardo Arturo Bailleres fue destituido como director del Centro Penitenciario Aguarutu, al cual regresaron voluntariamente cuatro de los prófugos. El 30 de octubre, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer el minuto a minuto del operativo fallido. Alfonso Durazo presentó el video de la detención y los violentos enfrentamientos. El 16 de octubre, Romero de Shams renunció al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras 26 años de estar al frente del gremio. El dirigente enfrenta denuncias por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El 29 de octubre, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Karime Macías por autoridades del Reino Unido y aseguró que la esposa de Javier Duarte no se había entregado de manera voluntaria. Sin embargo, horas más tarde pagó una fianza de 150.000 libras esterlinas para enfrentar su proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México.